Dinolingo 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 Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Ahora vamos a quitarle la palabra barba Mi tiene tres pelos Tres pelos tiene mi Si no tuviera tres pelos Pues no sería una Ahora vamos a quitarle las palabras barba y pelo Mi Tiene tres Tres Tiene mi Si no tuviera tres Pues no sería una Muy bien Vamos a repetir toda la estrofa Con todas las palabras Pero Pero va a sonar un poquito Un poquito más rápido Mi barba Mi barba tiene tres pelos Tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres Si no tuviera tres pelos Pues no sería una Si no sería una barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Dino Lingo 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 Dino Lingo